Hay momentos en la vida muy difícil de cruzar En el momento de la prueba que me ha tocado hasta llorar En el momento de la prueba he podido recordar Que mi Dios me ha prometido que conmigo Él está El Señor es mi pastor, nada me faltará En lugares delicados me hará descansar Él es quien guía mi vida por las sendas de justicia Y en el valle de la muerte Él conmigo estará En el momento de la prueba he podido recordar Que mi Dios me ha prometido que conmigo Él está El Señor es mi pastor, nada me faltará En lugares delicados me hará descansar Él es quien guía mi vida por las sendas de justicia Y en el valle de la muerte Él conmigo estará Y en el valle de la muerte Él conmigo estará